Esta es una gran colección que no tiene final Que sin interpalos te destruirá Lo que implorarás es el pano y no tiene final Despertarás aburrido y luego cambiará Esta es una gran colección que no tiene final Que sin interpalos te destruirá Lo que implorarás es el pano y no tiene final Despertarás aburrido y luego cambiará Compartirás un papel de hoy Entregarse tan dispuesto a la perdida Divisar lo que conoces hoy Te doy No eres nada nuevo pero termines con Mientras tanto puedo aceptar Las razones que me quieres dar Visualizo solo un rato más Imagino que me traerás A un lugar lejano Esta es una gran colección que no tiene final Que sin interpalos te destruirá Lo que implorarás es el pano y no tiene final Despertarás aburrido y no tiene final Despertarás aburrido y luego cambiarás Mientras tanto puedo aceptar Las razones que me quieres dar Visualizo solo un rato más Imagino que me traerás Imagino que me traerás A un lugar lejano Es un paraíso Es un paraíso Venga el tuyo Somos nada más que un verbo Un lugar lejano Es un paraíso Venga el tuyo Somos nada más que un verbo Un lugar lejano Es un paraíso Un lugar lejano Venga el tuyo Somos nada más que un verbo Un lugar lejano Es un paraíso Venga el tuyo Somos nada más que un verbo 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 Nada más que un parvo Nada más que un parvo Para que un parvo Para que un parvo Auso Encontre Encontre Voto Voto Gracias.